La unidad es la variedad, y la variedad en la unidad es la ley suprema del universo. El camaleón es un reptil, y además de ser un reptil, es un ovíparo. Pero no es un ovíparo cualquiera, porque el camaleón, su madre tiene los huevos dentro de su barriga para protegerlos de los depredadores. Su lengua es larga y se enrolla, y no tiene orejas el camaleón, y no tiene que girar la cabeza como vosotros, lo que gira son los ojos. Hola, Esther. Esto es lo que me gusta del camaleón. Mirad el vídeo. Es muy lindo. Vamos a dejar el dibujo por una parte. Lo que más me gusta del camaleón. El camaleón cambia de color. Lo que me gusta del camaleón es que se camufle de sus depredadores. Son carnívoros. Pueden comer hormigas, insectos, bueno. Otros animales, algunos, no sean tan grandes. Su lengua es el doble de su cuerpo. Tienen algo puntiagudo en la boca. Es verdad. Tienen algo aquí. Ni huele, ni oye. Ni huele, ni oye. Ni huele, ni oye. Se camuflan en solo 20 segundos. Pueden ver las dos direcciones a la vez. Algunos tienen cuernos. Tienen cuernos. Pueden tener tres, creo. Tienen párpados. Prefieren estar solos y son muy tranquilos. ¿Quieres decir algo más a Esther de los camaleones? Si te gustan. Si lo pasaste bien haciendo el trabajo. Me costó hacer estos números. ¿Qué costó? Porque hiciste primero, segundo, tercero, ¿no? Sí, hasta el nueve. No sabía yo que sabías hacer eso. Le tiramos un beso a Esther y le decimos que tenemos mucha gana de verla. Tengo mucha gana de verla. Claro. Y adiós. Un besito, Esther. Adiós. Ya. Mi trabajo del camaleón. El camaleón mide más o menos 30 centímetros. Tiene cresta o cuernos en algunas especies. Tiene patas con cinco dedos, tres hacia afuera y dos hacia adentro. Pueden mover los ojos distintamente uno del otro. Vive en bosques, selvas y montañas. Son animales ovíparos porque nacen de huevos. Las cantidades de huevos dependen de la especie de camaleón. La hembra hace un agujero en la tierra donde pone sus huevos. Después los cubre con sus huellos para confundir a otros animales que se los quiera comer. Los huevos se romperán entre cuatro y doce meses después de ser puestos. El camaleón cambia de color según su estado de ánimo o incluso cuando tiene hambre. La pie de los camaleones tiene tres capas. La última capa tiene tonos rojos y amarillos. El camaleón tiene los ojos saltones y una lengua muy larga con la que coge insectos para alimentarse. A mí lo que me interesa es cómo es que cambian de color. Yo creo que las escamas tienen varios colores y sacan una cada vez. ¡Mirad el dibujo! ¡Besos! El camaleón es un reptil. Tiene el cuerpo recubierto de escamas. Es ovíparo. Tiene los ojos en forma de cono. Puede mirar a todas las direcciones sin girar la cabeza. Se camufla muy bien. Cambia de color según su estado de ánimo y según lo que toca. Caza con la lengua, que es pegajosa. Caza insectos. Y a veces caza pequeños mamíferos y aves. No tiene oídos. Los camaleones se los abuflan cuando los van a cazar. Tienen unas escamas muy duras y tienen unos ojos que son de forma de cono y giran para todos los lados. Están sordos y también cazan animales con la lengua. ¿Y qué son? ¿Albívoros? Un carnívoro. ¿Y qué comen? Animales. ¿Qué animales? Millos. Pichos. Hoy vamos a hablar de un reptil multicolor. El camaleón. Su nombre significa león de tierra. Hola. ¿Cómo son? Son de la familia de los reptiles. Tienen el cuerpo cubierto de escamas y sus ojos tienen forma de cono. Pueden ver a todos lo que hay a su alrededor en 360 grados. No, tienen abejas. Existen 161 especies diferentes. ¿Cómo se reproducen? Por huevos. Son ovíperos. A ver, los camaleones ponen huevos. ¿Cuántos camaleones ponen huevos? ¿Cuántos mil? Desde los dos centímetros hasta los ochenta centímetros. Bueno, los camaleones ponen huevos en este movimiento. El camaleón y los colores. Cambia de color para camuflarse. Es capaz de ponerse el color del medio que le rodea. Pero también cambian de color con su estado de ánimo. Si están enfadados, si tienen miedo o si están enamorados. ¡Qué conflicto! ¡Ay, cuidado! Son ovíperos. Son ovíperos. Comen insectos, mamíferos o pájaros pequeños. También flores y vegetales. Cazan con su lengua de punta pegajosa. Son rapidísimos cazando. ¿Dónde viven? Viven en África. La mayoría en las islas de Málaga está tarde. También viven en Europa y en España. Y Portugal. No sé. Y está. Ahí la foto. A ver, enseña las fotos. Explica qué son. Son dos camaleones. Uno bebé y uno mandel. Hola, soy Celia. Yo he visto el camaleón y he visto que ven todas alrededor sin mover la cabeza. Que tienen unas escamas muy duras. Que cambian de color para que no les cacen. Y comen insectos. ¡Quédate en casa! Esto es el camaleón que se está camuflando en el tronco para que los depredadores no le pillen. Aún no se camufla del tronco. Esto es un jeroglífico. Cama más león, camaleón. Esto es el desierto donde viven los camaleones. Hola, Esther. Te voy a hablar del camaleón. El camaleón es un animal vertebrado de la familia de los reptiles. Sus camales de color le sirven para cortejar a las hembras y esconderse de sus enemigos. O camuflarse, no ser vistos por sus presas. Los camaleones tienen una lengua muy larga con la punta pegajosa que les sirve para atrapar a una gran velocidad. Son omnívoros porque comen vegetales, plantas, animales, como mariposas, larvas y polillas. En Europa existe una sola especie de camaleón. En Madagascar viven la mayoría de especies. Es un animal diurno porque necesita luz solar. Para mantener su temperatura son difíciles de ver tanto de día como de noche. Los camaleones son ovíparos. El camaleón emite silbidos no audibles para los humanos. El camaleón posee unos ojos que pueden moverse independientemente uno de otro. Una visión de 360 grados. El macho se diferencia de la hembra porque tiene unos cuernos en la cabeza. Bueno, esto es todo, Esther. Hasta otra. Con el trabajo he hecho este camaleón de Lego. Espero que te guste. El camaleón es un reptil. Tiene escamas. Los ojos tienen forma de cono. Los puede girar a donde él quiera sin tener que mover el cuello. La lengua la tiene muy larga. Entonces, en la punta de ella la tiene muy pegajosa. Entonces, puede comer. Cambia de color. Y no tiene orejas. Piensa que está sordo. Este es mi camaleón. Así caza. Así mueve los ojos. Y así cambia de color. Este es el camaleón. Y lo que más me gusta es el camuflaje. Y aquí es cuando se camufla para cazar y para esconderse los depredadores. Y cama más león igual al camaleón. Hola, Esther. Hoy voy a hablar del camaleón. Me gusta el camaleón que puede cambiar de color y que cuando está en el asierto, que cuando le da la luz del sol, puede correr 5 segundos muy rápido. Adiós, Esther. Hola, chicos, hola, chicas. ¿Qué tal estáis? Bueno, me imagino que en casa, como yo y los demás. Deciros que, bueno, tenemos muchas ganas todos y todas de que pase esto. Los días se están haciendo largos. Pero, bueno, hay que buscar otras alternativas, como ya os comenté. Y pasarlos lo mejor posible. Me han encantado vuestros trabajos, vuestros vídeos. Espero que os haya gustado todo esto que hemos preparado las profes de segundo. Y deciros que nada, que tengo muchas ganas de veros y tengo muchas ganas de volver al cole. Y que os quiero mucho, estoy in love con vosotros, como dice la niña del anuncio. Y os mando muchos besos virtuales para que os lleguen a todos. Besito. Adiós. La unidad es la variedad. Y la variedad en la unidad es la ley suprema del universo. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Una sola voz seremos Si tu corazón y el mío canta al mismo tiempo Una sola voz seremos Si tu corazón y el mío canta al mismo tiempo Puentes de emociones, puentes de canciones Uno puede ser la soledad, un conjunto de corazones En el canto sincero